Los barrios de Caracas esconden innumerables historias que rara vez ven la luz del día. En este episodio, nos adentraremos en una de esas historias, una que retrata la crudeza y la ferocidad del mundo del crimen en la capital venezolana. Hoy hablaremos de un individuo cuyo apodo refleja la temible reputación que se ganó en las calles, un hombre cuya brutalidad y falta de escrúpulos lo llevaron a ser conocido en el bajo mundo del crimen venezolano. Acompáñame a explorar la vida y muerte de Taigui Oswaldo Oropesa Guariguan, mejor conocido como Lucifer, un hombre que en las calles de Caracas se convirtió en sinónimo de miedo y destrucción. Taigui Oswaldo Oropesa Guariguan nació en Caracas el 5 de agosto de 1985. Desde pequeño, sus acciones ya presagiaban un destino turbulento. Aquellos que lo conocieron en su infancia lo describen como un joven hiperactivo, siempre envuelto en problemas y con una energía incontrolable que a menudo lo llevaba a situaciones conflictivas. No era raro que sus vecinos comentaran entre ellos que el futuro de Oswaldo parecía oscuro desde el principio. Desde temprana edad, Oswaldo se inclinó hacia la delincuencia, comenzando por pequeños robos en su propio barrio. Sus primeras víctimas fueron sus propios vecinos, a quienes despojaba de pertenencias. Las autoridades locales, aunque conocían su nombre, rara vez intervenían, puesto que todo quedaba como una travesura de un niño con falta de carácter. Al alcanzar la mayoría de edad, Oswaldo Oropesa, quien ya era conocido como Lucifer por sus compañeros de barrio, había consolidado una reputación temible. Para entonces, su nombre estaba asociado a una larga lista de delitos que incluían robos, agresiones y amenazas. Lucifer se había ganado ese apodo no solo por su carácter indomable y violento, sino también por la frialdad con la que ejecutaba sus actos, dejando una estela de miedo en su camino. A medida que crecía, también lo hacía su influencia en el submundo criminal. Las bandas locales y los jíbaros pronto pusieron sus ojos en él, reconociendo su potencial para el crimen. El nombre de Lucifer se había aún más temido cuando se unió a la banda del Puñito, una organización criminal que dominaba las zonas del Valle y el Cementerio, dos de los sectores más peligrosos de Caracas. Los habitantes de estas áreas vivían con el constante terror de escuchar su nombre, pues Oswaldo, ahora conocido por su apodo, se había convertido en un hombre despiadado y sin compasión. La brutalidad y la falta de escrúpulos de Lucifer lo llevaron a escalar rápidamente en la jerarquía de la banda. Cuando el Puñito cayó en prisión, no fue una sorpresa que Lucifer tomara las riendas de la organización criminal, consolidando su poder y comenzando a forjar su propio legado en el mundo del crimen. Sin embargo, el regreso del Puñito de la prisión trajo tensiones a la banda. El antiguo líder intentó recuperar su puesto, pero Lucifer ya había afianzado su control absoluto sobre la organización. Tres meses después de su liberación, el Puñito fue encontrado descuartizado en una zona aledaña. Con el Puñito fuera del camino, Lucifer buscó expandir su influencia aún más, forjando alianzas estratégicas con otras bandas locales. Estos pactos le permitieron unificar a diversas organizaciones criminales bajo su mando, creando lo que más tarde se conocería como la Megabanda del Cementerio. Esta coalición de grupos delictivos se convirtió en una de las más poderosas y temidas de Caracas, operando con una eficiencia y brutalidad sin precedentes, bajo la dirección implacable de Lucifer. Poco a poco, Lucifer fue ganando terreno en el submundo criminal de Caracas. Bajo su liderazgo, la banda no solo se fortaleció, sino que también expandió su influencia a otros territorios. Era el quien organizaba las compras de armas y negociaba directamente con funcionarios corruptos del gobierno, asegurándose de que su organización estuviera siempre bien equipada y protegida. Cuando lo consideraba necesario, Lucifer imponía toques de queda en todo el territorio que controlaba, manteniendo a la población local bajo su puño de hierro. Además, reclutaba a adolescentes para que actuaran como gariteros, jóvenes encargados de vigilar las calles y reportar cualquier movimiento sospechoso. Bajo su mando, Lucifer se convirtió en el mayor traficante y distribuidor de drogas en Caracas, consolidando su posición como uno de los criminales más poderosos de la ciudad. Su organización criminal adquirió un carácter paramilitar, operando con tal disciplina que le permitía mantener el control total sobre sus operaciones. Sus lazos con carteles colombianos y con bandas criminales en Santa Rosalía y los Valles del Tuí, le otorgaron una red de contactos que extendía su influencia más allá de la capital, haciendo de su imperio delictivo uno de los más temidos en la región. Lucifer mantuvo su poder en el cementerio y sus alrededores, asegurándose de que ninguna otra banda o autoridad pudiera desafiar su control. Con su creciente influencia, llegó a creer que era intocable, un rey en su propio dominio, rodeado de leales que no dudaban en ejecutar sus órdenes más despiadadas. En el año 2016, Lucifer consolidó aún más su dominio sobre Caracas, con un acto de violencia que marcó un antes y un después en la historia criminal de la ciudad. Durante la Semana Santa, un periodo que suele estar asociado con la paz y la reflexión, Lucifer y su banda desataron una de las masacres más sangrientas que se recuerdan en la capital venezolana. Tomaron por la fuerza el control de la avenida Nueva Granada, mostrando a todos que no temían ni a la ley ni a las fuerzas del orden. La brutalidad de Lucifer no tenía límites, y su ambición lo llevó a unificar bajo su mando otras bandas peligrosas, incluyendo las de Cabeza de Bruja y El Picure. Con alrededor de 150 hombres a su disposición, Lucifer decidió atacar el territorio de Franklin el Menor, quien se había negado a unirse a la megabanda que Lucifer estaba construyendo. Esta negativa fue vista como un desafío intolerable, y Lucifer respondió con una violencia extrema. Las fuerzas de Lucifer invadieron el territorio de Franklin el Menor, masacrando a toda su banda en un ataque implacable. El keymax de la operación llegó cuando Franklin el Menor y tres de sus lugartenientes fueron asesinados en su propia casa. No satisfechos con solo eliminar a sus enemigos, los hombres de Lucifer arrojaron varias granadas dentro de la residencia, asegurándose de que no quedara nadie con vida. El cuerpo de Franklin el Menor fue arrastrado hasta la avenida intercomunal, una muestra pública y macabra de poder destinada a dejar claro a todos quien mandaba en Caracas. Funcionarios de la policía y militares desplegaron operativos masivos por toda Caracas, en un esfuerzo desesperado por capturar al temido líder criminal. La presión sobre las autoridades se intensificó después de la masacre que Lucifer y su banda desataron en la capital. Durante semanas, la búsqueda del hombre más peligroso de la ciudad mantuvo en vilo a la población, mientras las fuerzas de seguridad rastreaban cada rincón en un intento por poner fin a su reinado de terror. Veinticuatro días después de la muerte del Picure, las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana lograron localizar a Lucifer en un hotel de la carretera panamericana. Acorralado y sin escapatoria, Lucifer se enfrentó a las fuerzas de seguridad, desatando un intenso tiroteo. Durante el enfrentamiento, Lucifer resultó gravemente herido, recibiendo cinco impactos de bala. Aunque fue trasladado de inmediato al hospital de coche, murió minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Apenas minutos después de su fallecimiento, el gobierno nacional anunció con orgullo su gran logro, destacando la captura y eliminación de uno de los criminales más buscados del país. El fin de Lucifer fue presentado como una victoria para las autoridades, quienes habían sido duramente criticadas por su aparente incapacidad para controlar el crimen en la capital. El cadáver de Lucifer fue llevado a la morgue de Bello Monte, donde fue examinado antes de ser trasladado al Cementerio General del Sur, el lugar donde yacen sus restos. Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero también dejó un vacío de poder que rápidamente fue llenado. Tras la muerte de Lucifer, Leonardo José Polanco, alias el Loco Leo, asumió el liderazgo de la banda, manteniendo viva la organización criminal que su predecesor había construido con sangre y fuego. Otra historia que sin duda, exploraremos en un próximo video.